Es el nuevo hit del verano Y es pa' disfrutar Ella mueve el bum bum pa' abajo No vas a resistir Y el sol, el agua y la arena Y el clima tabón Las chicas bailan Que divinas Mostrando su don Sube el volumen DJ que están bailando Mira a las chicas gozando Ese amor de control Voy a cantar pa' que bailen Eh, eh, eh Y quiero ver como mueven Eh, eh, eh Voy a cantar pa' que bailen Eh, eh, eh Y quiero ver como mueven Eh, eh, eh Es el nuevo hit del verano Y es pa' disfrutar Ella mueve el bum bum pa' abajo No vas a resistir Y el sol, el agua y la arena Y el clima tabón Y el clima tabón Las chicas bailan Que divinas Mostrando su don Sube el volumen DJ que están bailando Mira a las chicas gozando Ese amor de control Voy a cantar pa' que bailen Eh, eh, eh Y quiero ver como mueven Eh, eh, eh Voy a cantar pa' que bailen Eh, eh, eh Y quiero ver como mueven Eh, eh, eh